Y... ¿Qué pasa todo chas? Yo os traigo un nuevo vídeo Muy rápido, y es que quería comentaros No sé si os acordáis De las skins de Rockstar, las skins de Rockstar Games Que salieron pues Con el inicio de De Gears 5 Y todo lo demás, ¿vale? Así como También Estaban Las marcas, en plan Las marcas de Rockstar El banner también De los personajes, en plan, así como de Rockstar Todo eso, todo eso que salió Como campaña publicitaria De Del Gears 5, que si comprabas una lata Te daban eso, ¿vale? Aquí, en España, como ya sabéis Estas latas nunca llegan En Reino Unido sí, creo que En México también Pero no estoy seguro de eso, ¿vale? Entonces Yo las acabo De conseguir, ¿vale? Así Y eso que Se supone que habían acabado El, ¿cómo se llama? La producción hasta el 31 de Diciembre del 2000 Bueno, un poco antes La producción duró Unos meses De esas latas Con los códigos y demás Pero Yo Los acabo De conseguir También Todos los banners Y todo, ¿vale? Y De hecho Vamos a intentar buscarlos aquí A ver si los encuentro Tienen que ser los nuevos Lo que pasa que no sé cómo son Pero Vamos a verlos aquí A ver, a ver Bueno, es que tengo yo Tanto banners, tío Aquí está Banner de Con amarillo Que siempre me ha gustado Y son skins un poco distintas ¿No? A lo que tenemos acostumbrado Vale Estas skins Aquí estáis Rockstar JD Promocional La de Lancer Promocional La de Marcus Que se parece mucho Y la del Team Scorpio Que también Como estáis viendo Es promocional Y las acabo de conseguir Justamente ahora Y diréis ¿Dónde? ¿Cómo cojones Has hecho? Muy fácil La página no me paga nada Pero yo os lo digo La página se llama Espérate Que os lo digo bien Que tiene un nombre un poco raro Gam 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 A ver Os la dejaré en la descripción No os preocupéis por eso Sí La página se llama Gamibo ¿Vale? Entonces En la página Nosotros tenéis que poner Gears En el buscador de la página Ponéis Gears 5 Y si ponéis Gears 5 Os va a salir Un montón de cosas ¿Vale? De hecho También tienen en venta La Ice Kate No la Glacial La Ice Kate La Ice Kate Solo se podía conseguir Si te comprabas El mouse Los cascos O el teclado Específicos Que sacaron De estos así De No Si te comprabas O una consola O un O un disco duro O algo así ¿Vale? Algo así Te daban la skin La Ice Kate Que es esa Que es Con las gafas doradas Y La armadura Todo completamente blanca Esa también está Vale ¿Cómo se compra Aquí en esto? Es muy fácil Con Paypal Puedes hacer con Paypal O con tarjeta de crédito ¿Cuánto me ha costado a mí? Para la gente que quiera saberlo ¿Cuánto me ha costado a mí Las skins De Rockstar? Vale Las skins de Rockstar Han costado En total En pesos mexicanos Estoy pensando En pesos mexicanos 400 Son 20 dólares Si le quito la mitad Serían 3200 Entonces 15 dólares 15 dólares Son Pues Unos 300 y pico Pesos mexicanos Y Es al minuto O sea En plan Confirmas el pago Y entras en la página En el apartado de compras Te salen Todos los 5 códigos Los 5 códigos Son Uno para cada banner O sea Son 4 códigos Para los banners Y un quinto código Que es para todas las skins De la Lancer ¿Vale? Que te vienen todas juntas Solo No se puede comprar Solo Las skins de la Lancer No te deja O sea La oferta que tienen ellos No te deja Entonces Si os gusta esto O queréis tenerlas A ver No es mucho dinero Pero si acaso Si hay alguien que le guste esto Pues Yo os lo explico Os dejaré La página Abajo en la descripción Y ya está Se puede pagar con todo Con Visa Con Paypal Con PaySafeCard Con No sé Tienen un huevo de cosas Y como he dicho También tienen la Ice Kate Skin Que seguramente Es una skin Que poca gente la tiene No es como la Glacial La Glacial Kate Es la más exclusiva Que hay en todo el juego Creo que cuesta unos Más de 500 dólares Así que Esa no está Pero bueno Por si lo queréis Yo os lo digo Ahí está Tenéis la posibilidad De conseguirlas Aún siendo 2021 ¿Vale? Así que nada Espero que se ha gustado el vídeo Será así Jajan por suscribirse Para más contenido Y nos vemos en el siguiente ¿Eres que tú? Increíble ¿Eres que tú? ¿Eres que tú? Gracias.